Señal Directa La tasa de desempleo En el primer semestre De 2016 en donde Según los datos publicados Por el INEGI para Jalisco La tasa de desocupaciones De 3.8 Cuando la anterior que se había Registrado era de 4% Es decir, se avanza en este tema Y de hecho se avanza un poco más Primero que nada, buenos días Sonia José Ángel y a todo el auditorio Porque en el referente del año pasado Era 5.2 a esta altura El 3.8 es de junio Que ya después del de abril Que era el 4% sigue en descendencia El tema de la tasa de desempleo Contra el 4.75 que cerramos En el 2015, entonces parece que esta Tendencia se va haciendo constante Y si lo comparas También con el indicador de empleo Donde se lograron los más de 41.584 Empleos en junio Pareciera que va en esa correspondencia Más el tema de la inversión El tema de la balanza comercial, exportaciones que Aumentaron en un 6% Y importaciones en un 3% Pareciera que los números en la economía de Jalisco Afortunadamente Siguen en esa tendencia favorable Que nos compartió algunos datos ayer Rogelio Campos Del Instituto de Jalisco de Información Y nos decía por ejemplo Que Jalisco tiene la tasa de desocupación más baja Mejor que entidades como Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México Y Estado de México Que son de alguna manera las entidades con las que competiría En este rubro Así es Afortunadamente Ya en el panorama nacional Jalisco independientemente Que siempre compite contra sí mismo Para mejorar sus números En el entorno está generando Un desarrollo importante Y con este tema de la tasa de desempleo Que no se daba desde el 2009 Es importante decirlo O sea, a 7 años de distancia Estamos logrando esa meta Y creemos que con esta constante Ese trabajo de los diferentes sectores de la sociedad Esa cuádruple hélice Que parece estuviese dando resultados Después de estos 3 años Que se ha venido consolidando Estos números nos indicarían Que al final de este 2016 Conseguiríamos superar la cifra De los 76 mil empleos Que se plantearon como esa meta Alcanzar Y que pudiera Jalisco Aspirar a ser esos estados El primer o segundo estado Generar nuevos empleos Algo que es muy importante Héctor Dijo, estos son los números fríos ¿Qué pasa con la parte cualitativa? En virtud de que Algunos cuestionamientos Que de pronto se hacen Es si estos trabajos son permanentes O son eventuales Si implican todas las prestaciones Para quien obtiene esta plaza Y sobre todo Pues obviamente el salario que se le paga En otros indicadores que revisamos Sonia, como tú bien lo señalas Siempre ha sido esa la preocupación De hecho, bueno La parte de promoción Que ha hecho el gobernador Fuera y dentro del país Para buscar inversiones Y generar empleos Es eso Empleos que sean de ese nivel Con ese valor Que el capital humano Que tenemos en Jalisco Se aproveche Pero hay que decirlo también Con la referencia que tenemos De análisis de los números De seguro social Tenemos que Jalisco Ha avanzado en pasar De quienes ganaban Uno o dos salarios mínimos Ha crecido a tres o cinco salarios mínimos Eso Jalisco Ha sido un referente a nivel nacional El promedio que daba El señor delegado del IMSS En su informe del 2015 Es que el promedio Estuvo cerca de los 290 pesos Entonces es un tema Que sí estamos revisando Permanentemente Y también estamos revisando Que los indicadores Donde tenemos Trabajadores registrados Con un salario mínimo También están registrados En virtud De que trabajan Medias jornadas Entonces El referente Hay que hacer una serie De análisis Como dices Desagregar las cifras Tener mucho cuidado Y de luego estar revisando Primero el tema De la formalización del empleo El tema de esas prestaciones Pero si pudiéramos Sacar un promedio De cuántos salarios mínimos Más o menos En términos generales La mayoría de la población De Jalisco Está entre los tres Y los cinco salarios mínimos Afortunadamente Pero de estos empleos Podríamos saber Cuál podría ser el promedio En el análisis que tenemos Están sobre los tres salarios mínimos En estos empleos Nuevos que se están Generando Pero el promedio Es tres, cinco Por eso lo dejamos En ese margen Porque así como ha habido Un tema de tecnologías Como se ha ido avanzando En temas Del tema de la construcción También ha habido El tema de servicios Que ha crecido bastante Y por eso se da este margen En el análisis que hemos hecho Hasta este primer semestre En estas tres áreas Que mencionas ¿Cuáles son los negocios Más importantes Que están generando? El área de servicios Sigue siendo muy importante El tema de la industria Que se ha venido potencializando Manteniendo y creciendo Y el tema de la construcción En la zona metropolitana Tú visto que ha sido Reponderante Claro Empleo permanente secretario Así es Si se está avanzando en esto En generar realmente Empleos permanentes No temporales Que de repente Luego nos descontrolan Ahí con las No, en el cúmulo Desde luego Una parte llega a ser De los registros temporales Y tenemos por eso Las cifras se ajustan En diciembre Cuando se hace El balance general Por eso siempre al final Hay un ajuste total De los empleos Porque tiene que haber Una revisión Que precisamente Seguro Social La que reporta Los números Recordemos No son los números De nosotros No son el gobierno Estadualístico Son los números Del Instituto Mexicano Seguro Social Ya podríamos hablar De una tendencia Es decir Que siga en crecimiento La generación de fuentes De trabajo De tal suerte Que podamos llegar A aquella meta Anhelada De no menos De 80 mil empleos anuales Para cubrir los requerimientos Bueno Veríamos en principio Que en el 2014 Fueron 66 mil empleos 2015 71 mil Casi 72 mil empleos Y que hoy esperamos Superar los 76 mil En el 2016 Entonces Es una constante Cuando la circunstancia Nacional e internacional Es totalmente difícil Adversa Jalisco Ha tenido un comportamiento Típico positivo Pero también Señalarlo Esto va De la mano De tus indicadores Como precisamente En el tema De atención social Porque no podías Dejarlo solo Nada más En este tema económico Sino Si Jalisco En el 2015 Por lo menos Con los datos Que había Fue el estado Que más mexicanos Sacó de la pobreza extrema El tema Bajó la tasa de desempleo El tema de la inversión Extranjera Entonces Todos estos indicadores Son los que revisamos Lo que aportamos Al producto interno bruto Y los puntos En los temas De competitividad Cómo se Cómo se pueden Hacer comparativos Con los otros estados Que luego son referencia No es lo mismo El tema De los puntos Como se toman De referencia De Aguascalientes De Guanajuato Que lo que es Jalisco Por ello Estos análisis Que ha hecho Precisamente Rogelio Campos Son muy interesantes Para poner realmente En perspectiva Lo que es Jalisco En términos De su estadística Y que Cómo el gobierno Está empujando Para que logremos Ese quinto lugar Por lo menos En materia de competitividad Que el gobernador Planteó para fin El subsexenio Como una meta Que creemos Que podemos alcanzar Y además Jalisco Por el tamaño De su población Por el tamaño De su economía Se había ido quedando Rezagado En estos rubros ¿No? Como bien lo señalas Sonia Bueno hace Creo que apenas Diez, ocho años Estábamos En el lugar Dieciséis De competitividad Hace todavía Un año Estábamos ya Con la tranquilidad De estar avanzando En el lugar Nueve Y aspirábamos Que en este Próximo informe Del INCO Ojalá pudiéramos Llegar al lugar Siete Que conforme A nuestros números Podría darse Ese resultado Estamos en esa Revisión En esa espera Y la meta Que ha planteado Señor gobernador Obviamente De la mano De todos los sectores Productivos Porque entonces Las inversiones Y el empleo No las hace El gobierno Y el estado Si no es un facilitador Acompañamiento Un gestionador De la inversión Y de la producción Pero estaríamos Pensando Llegar al quinto lugar Por lo menos A los primeros cinco lugares Que Jalisco Merecería estar En los primeros dos Según Lo que hemos visto De una economía Diversificada Que esa es la fuerza De Jalisco Nuestra economía Es actualmente Diversificada Hablamos de un campo Muy fuerte De un esquema De turismo Donde somos La mayor oferta De cuartos En el país Actualmente Pero con una oferta Muy diversificada De destinos Tenemos El tema Le apostamos A la innovación Instituciones educativas Realmente establecidas En el estado Instituciones de salud Públicas y privadas Eso es lo que le ha dado A Jalisco Y la infraestructura A la que se está apostando La oportunidad de crecer Por eso Estas inversiones Importantísimas Como la única Que se ha mantenido Grande en el país De infraestructura De la línea tres Son temas que Le darán a Jalisco Junto con el macroalivamiento Y las carreteras Que se están apostando Y otros Más de las apuestas De los parques industriales Como el de Lagos de Moreno El automotriz A Jalisco Un nuevo vacacionamiento De crecimiento Está también pendiente El tema de Ciudad Creativa Digital ¿No? Que una vez quejen De pelearse Y se pongan de acuerdo A lo mejor pueda avanzar Y podría ser En generación de empleo Un buen proyecto Desde luego Es una gran apuesta Se hablaba de buscar Treinta mil empleos Solamente en ese En ese proyecto particular Hoy el gobernador Estaba ya Anunciando su gira Otra vez a Silicon Valley Con la posibilidad De buscar una vez más Potencializar Este Este Silicon Valley Mexicano Que se ha instalado Afortunadamente En la zona metropolitana De este estado Y a la que le estamos Aposando precisamente Porque son empleos Bien pagados Realidad que aprovechan El capital Y el talento Que se tiene En este estado Y creo que bueno Precisamente el capital humano El recurso humano De Jalisco Es lo que lo ha significado La Secretaría del Trabajo Ha apostado bastante Por la realización De estas ferias de empleo En diferentes regiones De la entidad ¿A qué responde? El que se pueda Efectuar tantas Realmente los empresarios Han puesto la camiseta Por la entidad Desde luego Hoy te puedo decir Que tenemos una cifra histórica Esperemos que no obstante El clima Podemos tener la respuesta De la gente Hoy se celebra La cuarta feria nacional Del empleo Precisamente Denominada Abriendo espacios Que es para personas Con discapacidad Adultos mayores Donde iniciamos Con una oferta De dos mil vacantes Consolidadas Con 60 empresas Y el día de ayer Cerramos con cuatro mil Quinientos vacantes Cifra histórica En el país Que eso habla De la empresarialidad Ojaliciense De la solidaridad De la corresponsabilidad Y de que se ha abierto Esa cultura Para darle espacios A nuestra gente Que tiene algún tipo De discapacidad Adultos mayor Para que pueda obtener Un empleo Empleos que van con salarios Desde los cuatro mil A los veinte mil Que van desde abogados A auxiliares Operativos Recepcionistas Jefes de piso En fin Operarios Hay de todo tipo Son diferentes perfiles Que ojalá la gente Aproveche las cuatro mil Quinientos oportunidades Ya registradas Esperábamos nosotros Una asistencia De tres mil personas Conforme a los pre-registros Que el Servicio Nacional de Empleo Tenía Estamos ya listos Para esperar a la gente De las nueve de la mañana A las quince horas En plaza de liberación Ojalá nos acompañen Es un evento Es un evento importantísimo Donde el gobernador Lo ha puesto En la prioridad De su agenda Porque en esta semana De bienestar Estaremos El secretario De desarrollo Social Miguel Castro Estará La delegada Gloria Rojas Por la importancia De la significación Que tiene La apuesta Que el gobierno Ha hecho En esta semana De bienestar Y donde Los programas sociales Van de la mano Del empuje Que le damos A la planta productiva A las fuentes de trabajo Al tema de la inversión Héctor Y en esta Pues tratar De intervenir Como mediador Como mencionas De parte de la autoridad En la generación De empleos Si hay una parte Que le corresponde Completamente Al gobierno Del estado Que es El generar Las condiciones De transparencia De Pues de alguna manera Abatir la corrupción En los sistemas De justicia laboral Que es algo Que ya les tocó A ustedes Y que sigue pasando En este tema Y en las Nosotros le apostamos A más que rebatir El estudio Que en su momento Había hecho El INCO Y que publicó En el 2015 Asumir las siete Recomendaciones Como propias Una agenda Que cumplimos Que de hecho Hace dos semanas Viene el abogado Del INCO Y en el informe Que está Dándose al respecto Habla de un cumplimiento Casi del 100% Quedando pendiente De la infraestructura De la Junta Que es un tema En construcción Que esperemos Que en diciembre La podamos inaugurar Donde Ha visto Como hemos avanzado En sanciones efectivas 132 procedimientos Administrativos Desde agosto Del 2015 A la fecha 22 sanciones 4 ceses Términos Obviamente De capacitación Permanente Actualización De los funcionarios Un esquema Total de transparencia Buscar eficiencia Hoy resolvemos 50% Más asuntos Que antes Hoy tenemos 88 mil Expedientes individuales Casi 4 mil Colectivos Y 50 mil Procesos de amparo Que estamos atendiendo Solamente En lo que va El semestre Eso es lo que Estamos llevando Pero lo estamos Resolviendo Con mayor celeridad Y sobre todo No solamente cantidad Calidad Y como lo estamos Comprobando Con las resoluciones Que los tribunales Están confirmando Las resoluciones De la junta Emanan Potencializando Es la mejor evaluación En materia de justicia ¿No? Potencializar el tema De la conciliación Que busquemos Que los asuntos Se resuelvan Vía conciliación Que es el trabajo Mucho más participativo Más efectivo Hicimos un manual De derechos laborales Nos metimos A la digitalización A utilizar la tecnología Y esto nos va a dar Un proceso Cada día más De eficiencia En la junta Y obviamente Una revisión Y una supervisión Permanente De los procesos Hoy vemos Que la junta Le está apostando A la modernización Estamos frente A una posible Reforma laboral Muy importante Y trascendente En la que La Secretaría del Trabajo Y todos los sectores De Jalisco Estamos participando Para que sea una reforma Más importante E integral Hoy precisamente Hay una conferencia Nacional de Secretaría De Trabajo En México Hoy y mañana Estaremos ahí Con la propuesta De Jalisco Para que la reforma Vaya más allá Se modifique el procedimiento Para que sea más Tenga más celeridad Las notificaciones Vaya mail Que podemos tener Una especie de recurso Que permita resolver Algunos asuntos En particular Una reforma En el manejo Del desarrollo De las pruebas En fin Creo que Jalisco Va a ser una buena aportación Y esto es gracias A este comité De evaluación Y seguimiento De política De trabajo Que tenemos Donde participan 66 instituciones De este estado Muy bien Se nos terminó el tiempo Héctor Seguramente tendremos Más oportunidad Adelante De platicar Estos temas Muchísimas gracias Doña José Angelia A todo el auditor Gracias Gracias Héctor Pizano Ramos Secretario del Trabajo Con el estado Nosotros